Laudetur Jesucristus, queridos hermanos del canal Maranata y aquellos que nos sigan también en este vídeo del canal Santa Alianza de Religiosas. Hoy tenemos una edición también especialísima de la revista Quiesa Viva, dedicada en estos últimos números a hacer una síntesis de todo lo ocurrido en las más altas esferas de la Iglesia Católica a partir de la muerte del Papa Pío XII. Recordemos que la revista Quiesa Viva es la obra del padre Luis Givilla, refleja la obra del padre Luis Givilla, sacerdote nombrado directamente por el Papa Pío XII para denunciar, investigar y denunciar la infiltración de la masonería eclesiástica en los altos puestos de la Iglesia, con la finalidad de hacerla sierva del emergente Nuevo Orden Mundial, planificado desde mucho tiempo atrás y que estaba ya siendo puesto en en acto a partir de la toma de las potencias mundiales en manos de la masonería también. En este número que ustedes van a encontrar en julio-agosto de este año 2023, se va a tocar el tema entonces de la actuación de las potencias mundiales ya en manos de la masonería. Para forzar cambios en la doctrina, en la moral y por supuesto en la liturgia de la Iglesia. Comienza el artículo hablando de Franklin Delano Roosevelt. Tenemos la fotografía hacia la izquierda. Franklin Delano Roosevelt fue el presidente de los Estados Unidos en este momento de la Segunda Guerra Mundial que es considerado como un traidor a los Estados Unidos porque tenía tratos, relación con Stalin, el dictador de la Unión Soviética que aspiraba a ser el dirigente del gobierno mundial comunista. Nos cuenta el artículo que la familia Roosevelt era una de las familias más poderosas de los Illuminati de Baviera. Recordemos aquí que este nombre, Illuminati de Baviera, fue cambiado en el año 1870, el 20 de septiembre, nada menos. Fue cambiado por el nuevo rito paládico reformado, cambio que hizo Mazzini para actualizarlo. Cuyo objetivo final, lo va a declarar Mazzini, es el de Voltaire y el de la Revolución Francesa, es decir, el aniquilamiento completo del catolicismo e incluso de la idea cristiana. Eso se proponía. Muy bien. Así es entonces, la familia Roosevelt pertenecía a esta rama, a la más poderosa dentro de la masonería, la que dirige en realidad a todas las demás. Había sido fundada también por Adam Weishaupt, estableciendo que esta guerra debía crear una internacional comunista tan fuerte como toda la cristiandad, mientras arribaba el cataclismo final de la Tercera Guerra Mundial, que se dirigía a la destrucción del cristianismo y la consiguiente despoblación del planeta. A eso estaba dirigida. Está dirigida porque continúa al día de hoy este plan. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo traicionó Roosevelt a Norteamérica? Ante todo, obligando al Japón a invadir Pearl Harbor. A invadir, a destrozar Pearl Harbor. Había decidido Roosevelt dejar completamente inerme Pearl Harbor. Lo que lo puso en manos de Japón. Y además, proveyó tecnología nuclear y material bélico a Rusia en cantidades impresionantes. Esas dos formas tuvo Roosevelt de traicionar a América. Entregar Pearl Harbor en manos de Japón y proveer tecnología nuclear y material bélico, en grandísima cantidad, a la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial, dice el artículo, fue el mayor conflicto armado de la historia, con alrededor de 60 millones de muertes y con la tremenda novedad de implicar a poblaciones civiles enteras que fueron blanco, declarado de bombardeos, represalias, persecuciones, deportaciones y exterminios. Había que destruir el nazismo y dar una gran victoria a la internacional comunista. Y eso es lo que hizo Franklin Delano Roosevelt. ¿Cómo hacer para arrastrar a los Estados Unidos a esta guerra mundial, superando la aversión del pueblo americano? En el año 1944, exactamente el 30 de junio de ese año, el embajador en Rusia, Harriman, escribió lo siguiente. Stalin ha alabado la ayuda de los Estados Unidos a la industria soviética antes y durante la guerra. Dos tercios de las grandes empresas industriales en la Unión Soviética habían sido construidas con la ayuda de los Estados Unidos o con su asistencia técnica. Esta es una declaración, el testimonio que da el embajador Harriman. Había también, por supuesto, un grandísimo apoyo bélico, porque cuando Alemania invadió la Unión Soviética se encontró con lo siguiente. Toda una cantidad de batallón norteamericano armado, 171 divisiones, con 95 acorazados, 10.000 tanques blindados, medianos y pesados, 7.000 aviones y alrededor de 3 millones de soldados. Este potentísimo instrumento militar, aero, terrestre, naval, era de una potencia tal como para abrumar cualquier intento de resistencia ante la conquista de Europa. Esta invasión alemana que descubrió todo este material bélico, puso los planes de los Illuminati al revés. Fue un duro golpe. Pero Roosevelt había preparado un plan secreto para obligar a los Estados Unidos a ingresar en la guerra, que fue transferir la flota del Pacífico a Pearl Harbor, donde era absolutamente indefendible. Así entonces Pearl Harbor fue el cebo para el ataque del Japón. Pero el verdadero enemigo era Alemania. Todo esto hizo que, finalmente, el 11 de diciembre de 1941, Alemania declarara la guerra a los Estados Unidos. Esta maniobra impresionó de tal modo a la cúpula militar estadounidense que muchos empezaron a sospechar acerca de la traición que estaba realizando el presidente Roosevelt. En la conferencia de Yalta, cuya foto tenemos aquí en el centro, Roosevelt entregó a la Unión Soviética, que ya tenía 193 millones de habitantes, le entregó más de 725 millones de personas provenientes de Estonia, Letonia, Lituania, Alemania del Este, Checoeslovaquia, Austria, Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Rumania, Polonia, Corea del Norte, Mongolia, la Manchuria y China. En total, más de 725 millones de personas. A cambio de nada. Todo eso fue el resultado de la conferencia de Yalta. Franklin Delano Roosevelt concedió todo esto a Stalin a cambio de nada. No es extraño, entonces, dice el artículo, que a la vuelta de la conferencia de Yalta, mientras gozaba de un descanso en Georgia, muriese repentinamente Franklin Delano Roosevelt. Quizás una hipótesis es que tanto había turbado esto a la cúpula militar, a la cúpula de fuerzas armadas estadounidenses, que alguien le habría adelantado la muerte. Al finalizar el conflicto, Europa perdió definitivamente el primado político económico mundial que fue asumido desde entonces por los Estados Unidos, al cual solo le hacía frente la Unión Soviética, la superpotencia que había sido forjada por Roosevelt con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden al enviarle todo el material bélico y toda la tecnología nuclear que Rusia no tenía. Este matrimonio entre Estados Unidos y la Unión Soviética era el plan de los Illuminati, el rito paládico reformado, que preveía la avanzada del Frente Comunista Soviético hasta la mitad de Europa para construir una internacional comunista potente, tan potente como, en palabras de Nubius, decía, tan potente como la entera cristiandad. Y terminar así el plan con la Tercera Guerra Mundial para conseguir también la despoblación del planeta. El único y verdadero obstáculo para todo esto era justamente la Iglesia Católica, que tenía que ser la impuesta falsas autoridades en su cumbre para transformarla y hacerla cómplice de este plan de destrucción mundial. Fotografía más arriba, el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Que eran las ciudades católicas de Japón. Fue una amenaza, como dijimos en el video pasado, dedicado a este tema. Fueron las amenazas directas. Y antes de esto, fíjense, dos bombas aliadas golpearon el mismo Vaticano. Y desde entonces el Papa Pío XII reunió a los cardenales y les dijo que se prepararan para elegir un pontífice fuera de Italia si él caía preso o era asesinado. Es decir, el plan estaba. Debían los cardenales reunirse fuera de Italia para nombrar, elegir a un nuevo Papa si Pío XII caía en manos de los enemigos. En mayo de 1945, el conflicto armado en Europa había terminado, pero no terminaron las tácticas de intimidación de los enemigos de la Iglesia contra el Papa Pío XII. Desde 1949, estos poderes seculares intentaban intimidar a Pío XII con la amenaza de una bomba nuclear sobre el Vaticano directamente para forzar un cambio en la enseñanza de la Iglesia y hacerla cómplice, como ya dijimos, con el nuevo gobierno mundial. Cómplice del nuevo gobierno mundial, perdón. Hay testimonios directos, escritos de estas amenazas por parte de escritores de la época, por ejemplo, George Wells, que en su libro Crocs and Sata propugnaba abiertamente la destrucción del Vaticano. Llegaba a decir ¿por qué no bombardeamos Roma? Era algo, parecía absolutamente necesario en ese momento. Otro escritor, también anticatólico, Abro Manhattan, decía lo siguiente, que las bombas atómicas que en pocos segundos despedazaron Hiroshima y Nagasaki deberían ser como un aviso para todas aquellas fuerzas que se ocupan del futuro de la humanidad. las instituciones religiosas inevitablemente harían precipitar sobre sí mismas y sobre toda la humanidad en la aniquilación total final. La iglesia católica no sería una excepción a menos de cambiar su espíritu, su enseñanza y hacerla acorde al nuevo gobierno mundial. Por eso dice la iglesia católica no sería una excepción y debería prestar atención a esta advertencia y siguiendo el espíritu del siglo XX debería buscar un nuevo camino. Todo esto escrito por este Abro Manhattan. Otro escrito Alice Bailey la ex alta sacerdotisa de lo que hoy se conoce como el New Age en 1957 un año antes de la muerte del Papa Pío XII decía escribía con toda libertad que las potencias mundiales han intentado aterrorizar secretamente a la iglesia con sus armas nucleares para llevar a la construcción del nuevo gobierno mundial la creación de una sola cultura y de una sola humanidad mundial. Y dice que hay que hacer una nueva iglesia de Dios que abarque a todas las religiones y a todos los grupos espirituales para poner fin a la gran herejía del separatismo. Esto quitará de en medio a toda forma de discordia y de guerra como son los dogmas. es decir todo enunciado con que pretenda ser la verdad hay que aniquilar los dogmas. Otro escritor filósofo Bertrand Russell llegó a escribir la única cosa lo único que siento que vale realmente la pena hacer es quitar del medio el mayor número posible de personas lo dice con otra palabra pero la adapto para el video. Invita también invita entre comillas a modificar la propia matriz religiosa moral y cultural justamente para dejar de lado toda pretendida verdad y justicia para aceptar un gobierno mundial con sus políticas genocidas en pocas palabras sintetizando todo esto nos dice el autor del artículo el doctor Franco Adessa que se debería repudiar a la Santísima Trinidad y a la Iglesia Católica para formar parte de un mundo demencial por no decir satánico directamente y aquí trae una lo verán en páginas 7 y 8 de este artículo trae justamente bajo el nombre de Trinidad Terrible el primer test nuclear de los Estados Unidos del 16 de julio de 1945 como van utilizando los conceptos católicos y haciéndolos servir a otra cosa recordemos que la masonería tiene su Trinidad satánica claro el concepto de Trinidad que el Reino del Anticristo utiliza pervertido dado vuelta es que esta triple Trinidad mazónica llamada también la marca de la bestia está formada por el dragón el demonio según aparece en el libro del Apocalipsis el dragón la bestia del mar que es el emperador del mundo que es el jefe del rito palárico reformado encarnado nos dirá en otro artículo doctor la cual encarnado representado por los jefes o el jefe de esa familia de banqueros tan importante que empieza con Ross y termina con Chill son los que encarnan este emperador del mundo son los jefes del rito palárico reformado y la bestia de la tierra que es el patriarca del mundo el jefe de la estructura vaticana desde la toma del vaticano se ha hecho esto por eso es el reino del anticristo comenzado la muerte del papa pio 12 eso lo tenemos que tener con claridad sigue el artículo mostrando como durante el cónclave de 1958 tanto por parte de Rusia como por parte de los Estados Unidos se llevaron a cabo test nucleares importantísimo como para tener aterrorizada el desarrollo del cónclave dice el papa pio 12 murió el 9 de octubre de 1958 el increíble aumento de las detonaciones de artefactos nucleares por parte de los Estados Unidos y de Rusia se verificó justamente en 1958 antes y durante esos 18 días comprendidos entre la muerte del papa pio 12 y el triunfo de las fuerzas mazónicas en el cónclave al ser electo impuesto mejor dicho Roncalli Juan 23 van a encontrar en esta página página 8 justamente el cuadro de los test nucleares explosiones nucleares dirigidos por Rusia y por Estados Unidos en ese periodo mientras se desarrollaba el cónclave las de Rusia comienzan el 20 de septiembre del 58 y terminan el 25 de octubre y van la potencia de los artefactos que se hicieron estallar van desde potencia media y terminan con gran potencia el día 25 de octubre las explosiones que hicieron los Estados Unidos comienzan el 19 de septiembre del 58 y van a terminar el 30 de octubre con una potencia desde pocos kilotones hasta los 22 kilotones la última el 30 de octubre hasta que como para sellar hay que asegurar que no se arrepintiera de haber puesto a Roncalli por las dudas siguieron hasta el 30 de octubre el 26 de octubre de 1958 se había elegido como papa al cardenal Giuseppe Siri que aceptó el cargo informando a los cardenales que llevaría el nombre de Gregorio 17 pero es ahí cuando intervienen estas potencias esta última amenaza y es obligado a quedar a un lado para que saliera ya elegido impuesto Roncalli Juan 23 un escritor el padre Paolo Perrota que escribió sobre la elección de Juan 23 revela su conciencia su conocimiento de que el cónclave de 1958 habría podido estar bajo en la mira de un ataque nuclear porque llega a decir si todos los cardinales hubieran sido matados como es posible hoy con una bomba atómica el derecho de elegir al obispo de Roma recaerá sobre el cuerpo que lo ha poseído desde sus orígenes y del cual los cardenales son representantes esto es el clero de la ciudad eterna fíjense ustedes como estaba consciente de que un ataque nuclear en el Vaticano era perfectamente posible una vez que Giuseppe Sidi fue sustituido por Angelo Roncalli en solo 48 horas los Estados Unidos y la Unión Soviética al mismo tiempo anunciaron la suspensión de sus respectivos programas de test nuclear acá tenemos que ir al video los tengo que invitar a recordar el video sobre Roncalli porque se recuerda la misión que ha tenido era un pontífice entre comillas de transición que tenía la misión de elevar a Montini al cardenalato para ponerlo en condiciones de ser electo papa en el conclave siguiente y era ejecutor Roncalli de altas órdenes que recibía de cierta logia muy poderosa nada menos que el gran oriente de Francia recuerden que él fue como decimos en este video al cual los remito fue iniciado en el gran oriente de Francia por Vincent Tauriol que es el mismo que le coloca el birrete cardenalicio bien hasta aquí entonces esta parte de la síntesis que estamos haciendo en pieza viva para que todos tengan en cuenta estamos transitando el periodo final ustedes ven también que lo sucedido en Francia en estas últimas semanas es el comienzo el comienzo del fin es la parte final de esta de este plan de la masonería y que se va a extender se va a extender por todas partes así que ánimo recuerden las palabras del señor cuando veáis todas estas cosas levantad vuestras cabezas se acerca vuestra liberación que todos aquellos que están viendo empezando a comprender no tengan miedo sigan adelante y den testimonio valiente de la verdadera fe recuerden que tenemos que reconstruir nuestros templos nuestros templos interiores con la verdadera fe la que fue robada desde juan 23 en adelante y sobre todo con el falso concilio conciliábulo vaticano segundo tenemos que deshacernos de todos esos conceptos dados vuelta y retomar y retomar la fe verdadera y los hago una invitación en el video breve video que los voy a dejar inmediatamente maranata ven señor jesús que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un saludo un saludo un saludo